Muchas gracias por acompañarnos, todos los medios de comunicación que están con nosotros. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer el posicionamiento que el Grupo Parlamentario de la Acción Nacional tendrá en las comisiones unidas respecto al paquete fiscal del próximo año. Y en función de haber estado trabajando, revisando, analizando, escuchando a la ciudadanía en general y a los ciudadanos que estuvieron aquí en el Congreso platicando y haciendo observaciones al respecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos, es que el Grupo Parlamentario ha tomado una decisión para poder coadyuvar, para establecer el diálogo que hoy siempre hemos querido hacer aquí en el Estado y que queremos que ese diálogo se dé también en los resultados que hoy estamos teniendo. Y en función de ello, me permito decirles que estaremos proponiendo la eliminación de la tenencia al transporte público, al igual que a todos los autobuses, remolques y camiones mencionados en la Ley de Movilidad del Estado de Guarnapato y sus municipios, excepto los PICOS. Es decir, toda tenencia que estaba planteada en la Ley de Ingresos para el Transporte Público y para todos los vehículos utilitarios del Estado de uso de servicio público, estará exenta. Por otro lado, también estaremos planteando una modificación a la tabla dinámica que se estableció en los cobros de las tenencias a los vehículos de uso particular, se planteó una tabla de 3, 5, 7 y 9% respecto al precio del vehículo y nosotros estaremos fijando una postura de que esa tabla quede en 3, 4, 5 y 6% en función del precio del vehículo. Y las motocicletas estarán en el mismo sentido, con un precio de hasta 500 mil pesos dejará de cobrarse la tenencia, a partir de 500 mil pesos se cobrará la tenencia con la misma tabla que se establece dinámica para los vehículos en general. Por otro lado, estaremos estableciendo el no cobro de la tenencia a todos los vehículos que sean de discapacitados, que así lo acrediten, estarán exentos de esta tenencia. Entonces, esa es la posición que nosotros estaremos marcando hoy en las Comisiones Unidas y por supuesto en el mismo Pleno para salir adelante con la aprobación de la Ley de Ingresos.